qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y ya estamos en el último vídeo de creando un proyecto en gambas 3 es el último vídeo y vamos a ver cómo crear el ejecutable cómo subirlo y publicarlo a la granja de software y pues vamos a empezar nos metemos aquí al gambas y viene el consejo del día número 12 cada esto ya lo leímos el día de ayer consejo del día número 13 en gambas un formulario en su propio observador de eventos es su propio observador de eventos así que usted puede manejar sus eventos directamente como el recite y activate dentro de su propio código de clase de esa forma los novatos que vengan de visual basic no estarán desorientados órale ok pues como pueden ver ustedes aquí crear un ejecutable es demasiado fácil ya tenemos nuestro programa listo para para generarlo nomás damos aquí en crear ejecutable y aquí te crea el archivo punto gambas le damos generar nos vamos al explorador y lo generó aquí tendría siendo este y ya te ejecuta el programa igual como si fuera un punto exe en windows cuando generas un punto exe con visual basic o c-sharp en el visual studio sería de la misma forma ahora qué pasa si lo queremos publicar pues primero que nada tenemos que irnos aquí a las propiedades del proyecto para ello pues vamos a irnos aquí a gambas propiedades y aquí nos vamos a propiedades y aquí está pues todo toda la información que podemos meter por ejemplo un proveedor le ponemos julio césar en descripción programa programa para generar código php actores y le ponen el actor en este caso soy yo ustedes le ponen su nombre y le ponen su nombre y le ponen hasta asignar un icono al programa para ello podemos buscar aquí el icono que sea por ejemplo de php psp vamos a buscarlo más para cuestiones de prueba le damos guardar imagen escritorio guardar listo vamos a escoger el icono pero tiene que estar dentro de la carpeta esta para que nos deje de seleccionarlo así que vamos a buscarlo aquí en escritorio le damos copiar a ver es en usuario lo pegamos aquí aquí donde está el proyecto en usuario generador de catálogo para php y ahora sí le ponemos logotipo y ahora sí le ponemos logotipo ah no es aquí y listo viene la versión tipo y todo vamos a ver si no nos falta alguna otra cosita más y listo ya nos queda más ya solamente nos vamos a menú publicar y seguimos todas estas instrucciones hasta le tenemos que hacer una captura de pantalla así que vámonos aquí le damos ok nos vamos a proyecto publicar y dice no se puede publicar software cuya versión sea 0.0 entonces vamos a cambiar la versión le damos propiedades vamos a poner la versión 1 vamos a capturar aquí pues la pantalla esta vamos a ver si hay un programa que capture pantalla esta este le damos aceptar y seleccionamos esto y le damos guardar ok va de nuevo le damos proyecto publicar siguiente siguiente se guardó en imágenes la pantalla que capturamos y ahí está el programa le damos siguiente dependencias pues de momento no tiene vamos a poner la versión de 3.3 que es requerida y aquí pues podemos publicar como anónimo bueno dice que no se pudo pero realmente si nos vamos y cerramos aquí y abrimos el gambas de nuevo ahí debe de aparecer en el caso de que no puedan van a tener que hacerse una cuenta por ejemplo si nos vamos a granja de software le damos todos y aquí va a tardar en aparecer pero van a aparecer en mi caso pues publiqué por aquí debe estar calculadora playlist este creador de catálogos aquí fue donde lo subí y aquí ya lo pueden instalar directamente pero igual hay que hay que iniciar sesión para que te deje instalarlo ya te va a aparecer que en mi caso pues ya lo instalé y ya me dejó abrirlo y así de fácil exportarlo normalmente lo que ocuparían hacer más ustedes es pues crear el ejecutable y abrir y abrirlo en cualquier máquina para eso tendría que tener instalado el gambas en otra máquina y listo o sea se puede parchar y bien amigos pues sería todo espero que les sirva este pequeño tutorial la información ya más completa la información ya más completa está aquí en la página aquí como pueden ver yo inicie sesión y aquí no quise iniciar porque no quiero ponerle contraseña ni nada de eso y pues aquí lo agregó tampoco lo quiero agregar porque va a ser muy difícil eliminarlo si lo publico como anónimo y bien amigos pues sería todo espero que les sirva este tutorial y nos vemos saludos y suerte y y y y y y